Hola, y vamos a ver cómo sacar foto con temporizador en Google Pixel 5a. Para encontrar la cuenta atrás hay que entrar en la aplicación Cámara. Bien, y ahora tenemos que entrar en Ajustes de Cámara, tenemos que deslizar hacia abajo una vez esa parte y encontramos temporizador. Podemos activar 3 o 10 segundos de temporizador, vamos a activar 3 segundos. Y ahora vamos a ver cómo lo funciona. Como podéis ver, sin problemas. Y ahora vamos a ver una cosa más. Volvemos, entramos en Cámara otra vez, queremos sacar una foto. Y sin problemas lo podemos hacer porque el temporizador de cámara se ha desactivado automáticamente cuando hemos salido de la cámara. Pues es todo, muchas gracias por ver este tutorial.